Mira, tú a veces no estés colgados, ya entraste al barrio. Esto es como para que no se estacionen ahí, ¿cierto? Sí, esto es para que no se estacionen ahí. Uy, Dios mío, esta gente. Ah, mira, aquí hay otro México. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a este México. Iniciaremos visitando su capital, la CDMX. Está Ecatepec. Ixtapaluca. La verdad yo no conozco acá. Vamos a entrar a la primer zona que se nos atraviese por la mente. Yo diría aquí. No vamos a ser selectivos. El mundo frágil es... Bueno, un banco. En la zona de discapacitados. Increíble. Ya conozco más este estilo de construcciones. Es muy similar a lo que hay por donde yo vivo. Pues, ¿qué decir? O sea, es normal. Es muy común para mí esa clase. Mira, no hay pinos, pero hay... ¿Qué si la ferretería está trupe? Repito, aquí. ¿Qué si la ferretería está trupe? A ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Sí los hay! ¡A su madre! ¡Oh, sí existen en México también! Bueno, era obvio, ¿no? Pero me impresiona igualmente. Me imagino que también mide 27 metros. Ya ha de ser un estándar. Bueno, desapareció el camión, pero... Sí, confirmamos que sí los hay. Ahora no me sorprende tanto porque ya los había visto. De hecho, lo que me sorprende es que existan en México. Así ya no tengo envidia de otros países. ¡Oh, mira! Y esos son dobles. Pero esos también serán de... Sí, son de pasajeros también. Vamos a ver. Tlatelolco en 3. ¡Ah! Me suena por la matanza de Tlatelolco. Es verdad. Por lo de los estudiantes. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ya no me acuerdo de la fecha. Debido a mi ignorancia, me toca contextualizar esto cuando estoy editando el video. Resulta que ese día, el 2 de octubre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz, un expresidente mexicano... ...para asesinar a más de 300 estudiantes y líderes civiles. Fueron más. Hoy en día creo que todavía he visto videos donde hay gente que tiene testigos de eso, ¿no? Literalmente fue autoritarismo y represión. No les digo el resto porque el video no se trata de esto. Pero si quieren, miren, aquí les dejo un par de bibliografías y videos que les podrían ser de ayuda. Si quisieran investigar más del tema, ¿verdad? Ya que es muy fuerte y es parte de la historia de México. Y la verdad, qué ignorancia la mía el no recordar el 2 de octubre lo que pasó ese día, hace años. Una disculpa por eso. Ok, sigamos con el video. Pero no se olvida. Chama, no sé nada de mi país, ¿ah? No me acuerdo si era Álvaro Obregón. E hizo una chingadera y empezó a matar estudiantes. No sé, no me acuerdo bien la neta. Ni pa' qué miento. Trolebus. ¿Por qué se llaman trolebus en primer lugar? Yo los veo como un autobús normal. Creo que son de las bicicletas. Oh, este es muy mítico. Este sí lo he visto en muchas fotos. ¿Qué dice el meme de que yo fácilmente podría correr hasta arriba? Ah, wow, qué gran edificio. ¿Qué es esto? Departamento, su entrega inmediata. Ok. ¿Ya viste? Nos están tomando fotos. Las de Topo te lo acaro. Ya les empezó a dar risa, ¿no? De que realmente nos tomó una foto. Las de sí, ¿te fijaste? He escuchado mucho de Coacalco. Vamos a visitarlo. A ver qué nos encontramos en Coacalco. ¿Qué he visitado? Ah, ok. Entiendo. Donde yo vivo, literalmente. Esto es Coacalco. Mira. Tú ves unos tenis colgados. Ya entraste al barrio. O sea, en cuanto entras y ves tenis colgados. Bienvenido al barrio, amigo. Que uno, literalmente, se hace amigo de todas las personas. De que hay caminas por... Oye, ¿qué pedo con esta construcción? ¿Qué está pasando aquí? Aquí en el barrio es donde hay vecinos. De que ponen la música. Y ya no es como que la pongan. Pero se escuche de que... No vas a escuchar. Boom, 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 boom. Así es. Las vibraciones en todo el edificio. Boom, 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 boom. Es como, no mames, güey. ¿Eres vampiro o murciélago? Disfruta la música con ondas o qué pedo. Ok. Se expone, esto es Polanco. No, repito. No sé si estas fotos son recientes. Ya ves, hay un tema de gentrificación. No estoy muy metido en qué lugares de la CDMX. Que se esté ocurriendo eso. Esto es como para que no se estacionen ahí, ¿cierto? Sí. Esto es para que no se estacionen ahí. Uy, Dios mío. Esta gente. Esto es Monterrey. El lugar mágico donde los sueños se hacen realidad. ¿Qué es esto? Es neta. Llegó y ya están presentando cerveza. Ah, pero 0% de alcohol. Es importante. Por favor, que les sea, por favor. No. No es. Ay, ya le pegué. Ok. No pasa nada. No nos desilusionemos. Camisera México. Mira, el Oxxo. El mythic. Gente, para la gente que no sea de México. Un Oxxo es una tienda que tiene que estar en todos lados. Es como, no hay Oxxo, no es México. Aquí está la competencia. No, ese es otro Oxxo. A ver, seguimos caminando por la misma avenida. Ya vimos otro Oxxo. ¿De acuerdo? Creo que ya empiezan a entender cómo funciona México. Realmente esto no es México porque no vemos a la competencia real. ¡Otro Oxxo por allá! Man, la avenida de los Oxxos. En Monterrey. Vamos a ver cuáles son las mejores zonas para vivir en Monterrey. San Pedro Garza. Ok, vamos a ir a San Pedro Garza. De una. Ok, se ve una zona tipo segura, ¿no? Una zona de caché. Oh, sí, en efecto. ¡Wow! La arquitectura, bro. Esto, gente, es una farmacia Guadalajara. Claramente también hay en Monterrey. Esta farmacia, aquí venden de todo, literalmente. Venden que si su agua, que si su medicina, su desodorante, que si su pancito, que si su chocolate. ¿Quieres una foto instantánea? Aquí vienes. Literalmente la farmacia Guadalajara es todo en uno. Es muy... Y aparte tiene buenos precios. Es muy barata. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!